Ray Tracing On me iba a llevar el M1 pero ya vi que estaba cambiando, si me voy a llevar el M1 Garant, ya le hemos estado desbloqueando unas cuantas cositas, si estoy cometiendo erigía al momento de meterle una mira pero Gabacha, tú de qué te vas? me voy de apoyo, me voy con la Browning voy a probar el apoyito y voy a estar detrás de ti ah, estamos muertos, ah, ni siquiera hemos aparecido, pollo, ya saben ya saben, es la costumbre estamos poniendo con Ray Tracing todo en medio porque necesitamos más cuadras por segundo, bien, uy pero créanme que no es nada, nada estás bajo ataque, verdad? nada malo no, no, se ve todo muy bien están acá ok ok, ahí está el pin vamos ay, cago, perdón, es este en donde está la trincherita, pollo ahí, me voy a acá estoy, mira, te lo voy a marcar acá está, yo estaba detrás de ti ok, pero ahí es donde te lo puse no te preocupes, vamos a darle te das pollito ah, ya lo vi, ya lo vi ¿ya lo viste? el búnker, el búnker, sí sí, el búnker, ándale la trincherita sí, yo te dije, qué trincher no hay trincherita, pero hay un búnker y en el búnker pues sí hay que pegar ya, aseguramos el sector pollo ah, yo, yo hicimos, 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 claro pero, o sea, hiciste pues darte cuenta que sí llegaste a la playa, ¿no? sí no era donde teníamos que estar pero sí llegamos a la playa ahí están mis pisadas claro o sea, ah, caray aquí tenemos gente bien, 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 bien uh, siguen en el búnker, pollo no veo a nadie en el búnker sí, lo estoy marcando ahí está, ven vamos con ah voy, ah no lo guacho, yo no lo guacho voy por la derecha, cuidado, pollo shit, 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 ah me tiro con pollo y avanzo y me tiro y avanzo ese, ese está tirando este ahí está tirando está tirando dinamita voy por acá atrás ven, tu pollito, por acá atrás voy, 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 voy voy atrás de ti voy atrás de ti, unos 20 metros ahí están, en el búnker perfecto bájalos, bájalos, bájalos eso, Gaby acá están atrás acá atrás muertos yo voy a seguir un poquitito más atrás aquí, mira, aquí ya hago ok cuidado con los exploradores de los que están a la izquierda perfecto cúrate pollito ay por ahí me mató por el tanque están ahí muerto matas el tanque te voy a te quiero poner dinamita muerto ¿lo vieron? pues estén alerta ok uf nooo te riego pollo, te riego aguanta, para viene alguien por la derecha les quiero poner dinamita por atrás luego, luego ok muerto le queda lleno de explosivos uf me mató me mató no se lo alcancé a matar se lo alcancé a matar está tirado en una posición sexy pero bueno estuvo muy buena esa pollito no se la esperaban no se la esperaban no, no, no los agarramos con las pantalones abajo con las bragas abajo nos agarramos en posición en Pino Suárez con Vista al Zócalo así que bien, esto vamos a darle vamos a seguir para Gabachal Pino Suárez en Vista al Zócalo te disparó te disparó un detrás ¡ay! ¿what? me mató el propio el propio cañón voy por ti voy por ti voy por ti bueno, sí a ver ¿sabes qué? voy a ser médico porque es más rápido me la paso en el piso esa soy yo ¿sabes qué? vamos a intentar pegarle al cañón al cañón sí, vamos 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 por el puto cañón porque ese cañón es el que nos está haciendo basura sí ese y el tanque que estaba enfrente vamos, vamos híjole yo tengo munición ¡ay! mi cara de munición ahí está el tanque no lo guacho ahí está lo acabo de marcar ese es no veo ya, le van a poner aquí hay alguien este tiramita ¡híjole su madre! ¡ay! ¡ay! ¡acabo de marcar a uno ¡ay! ¡te están matando! ok, ya, ya, ya ok no puedo ir por ti no, no vengas no vengas están ahí en la lomita ya lo mataron genial ¿alguien? eh, sí ahí tienes a alguien y yo sigo muriendo y morí pero suculentamente ¿sabes qué? me voy de América para... ¡no, Kira! ¡ay! ¡cómo demonios! ¿me voy? me voy entre Kod y Battlefield todo el mundo está de camper maldita sea ¡jajaja! si es cierto si es cierto ¿qué carajos? vamos aquí de perfecto vamos con esto ya ¿dónde estás Pollo? estoy justamente atrás de... yo no puedo aparecer con ninguno de ustedes y Pollo aparece y puede aparecer con ellos claro o sea Pollo tiene como privilegios eh, sigue ahí ¿sigue el tipo? sí, sí voy a aventar humo para que no vea no te preocupes la mente humo no puedes ver perro ve a través del humo si es que quieres matar ¿quieres más? ¿quieres más? están ahí vienen por aquí vienen por aquí muerto el campero voy con ustedes voy atrás de ti y recuerda que pueden salirnos por atrás está bien ¡ay! maten a esos hijos de su pendeja voy por ti voy por ti ¡Dios! voy por ti aguanta ahora ¿sí? ¿se aguantas? sí, Pim soy médico no, alguien me ha metido una incendiaria no, es incendiaria soy yo yo dije ¿cuándo puse incendiaria? ¿acaso acabamos de ver la primera gaviña en la historia que no ha fallado? chicos, estoy mejorando al menos en las gaviñas está mejorando vamos hacia de pollito aguanta híjole no, es que tengo un bug con ray tracing que me alenta la imagen así no carga todo sí te levantaron ¿a cargar? uy, ya vi ya vi el bug otra vez te mataron sí, es que no alcancé perfecto, gracias mataron perfecto entre más me mantengan arriba mejor para mí ok vamos vienen los aviones están con todo sí están con todo están con todo uff vamos, vamos voy atrás de ti pollito sí no, todo tiene todo tan bajo de mí te levanté te levanté y te di munición digo, te di munición acá viene a la izquierda pollito no, no mames no mames tírate ya vi ya vi ya vi ya vi lo de aguas, aguas, aguas aguas, aguas oh, ya vi demonios ay, que quiero poder sacar no voy por ti pollito ok excelente dios, sé que todo el mundo se la pasa tocando me parezco la britanny del salón por qué qué culpa tengo yo de que seas tan suculento oh, por atrás hijos se están poniendo las pilas estos sí, sí, sí tenemos tenemos ah, qué buena gracias perfecto ok sigamos, sigamos yo voy a seguir empujando estoy en ver estoy en ver muy bien bien, bien, bien bien, bien ah, qué perro que te mató es que cómo saben demonios verde no, no, no tenemos el poder de la águila voy a aparecer en A sí, yo estoy en B a ver si puedo hacer dos vayan por B vayan por A sí, sí, en A ah, el avión el avión, el avión perfecto nos quitaron águila en serio sí, sí, nos quitaron águila shit no se vayan todos de B eso es lo malo que luego se nos olvide viene tanque viene tanque A, B shit aquí hay alguien vienen a B un maldito tanque yo de tonta y tú a me con médico mientras me tangamos B todo va a estar bien no, me cuchillé me catanizaron no me sentí como ahí va ayúdame tócame soy Brittany vamos a ver qué hay por acá me están creciendo en esto tomamos el sector puño eso chico perfecto me gusta me encanta esto es algo esto realmente estuvo bueno esto realmente estuvo bueno muy bien muy bien muerto ese ¿dónde están los demás? ok vamos, vamos uy, ¿viste todos los que tenemos atrás? sí toda la basura toda la banda eso es basura Gabriela sí aquí te mató están aquí enfrente están en la colina me mataron detrás de la colina ok, esto te revivieron gracias, pollito ay, no eres tú pero te estaban reviviendo esto no eres tú si es cierto esa es una tocación de otra persona externa pero en este momento lo permito este güey está en una trinchera o qué onda sí, parece que es una trinchera uff está la cabeza headshot 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 que guerra tan horrible no sí está febrito casi es solamente un objetivo y cuando es solamente un objetivo es que valemos madre no, cualquier base no, cualquier optimista diciendo que es fácil demonio, espollito no agarrazo, esto va a estar difícil sí voy a tres de todos ustedes tres para nuestros tanques voy a tres de ustedes estoy curando, estoy curando y estoy tratando de por ahí veo que sale la bala están en el búnker perfecto ya vi que con esta con la M1 no vale la pena hacer prefire es mejor tenerlos y luego darles con todo ok parece mucho la sexta ah, mira es bonita sí, es muy bonita bueno, pero también es la M1 o sea la hemos querido desde cuando o sea, siempre creo que cada título de Battlefield tiene que tener la M1 es como algo que debe que debe de existir que era típico en Battlefield es algo tradicional bueno sigamos avanzando Gaby estoy tratando de avanzar pollito ¿dónde estás? atrás de ti voy a agarrar esta arma perfecto este es de todavía te recuperé papá chinga cómo no ¿qué pasó Gaby? no, sí, me mataron voy, voy, voy es que está el estacionario la metralladora pesada sí, dale, dale ¿qué eres Puyo? soy un desmadre ¿qué especialidad? soy el némesis de estos cabrones soy asalto no, no vale la pena hacer pressfire no vale la pena hijo de tu madre porque siempre que aparezco contigo chicos ¿eras tú la que te murió? sí, era yo la que morí de repente atrás no, garbanzo ayuda alguien que me ayude por favor nadie te va a ayudar nadie te va a ayudar corre, corre ah, están enfrente de mí ok, estoy aquí contigo cuánto que me matan cuánto porque apareció un pollo está perfecto sí, no pude aparecer un pollo allá les va una granada sí, yo te ayudo suprime a más a sus cabrones pues no puedo pasar por ti gracias no los veo no los veo no los veo suprimo, suprimo suprimo la madre hay un tanque hay que avanzar hay que avanzar ahí está el estacionario vamos a pegarnos no, gaba voy por ti voy por ti ¿tú crees que llegues? voy por el otro primero maté a uno es que necesitamos un médico ¿verdad? sí, ahorita me meto de médico si quieres ¿acá? wow, está muy cabrón estoy suprimiendo ¡oh, genial! ¡no! están hasta arriba están hasta arriba por eso no los puedo matar acá ¿en donde está la alterna? sí, necesitamos ir por la lateral y hay un spawn beacon atrás de nosotros ¡ay, maldita sea! no, no me digas que fue el pinche avión ese porque nada de fragmentación voy de médico, pollo tenemos que ser médicos ¿dónde la panzerbuja? ¡la panzerbuja! ¡órale, idiota! ¡mueve! puta madre chica, pero qué conto que nadie ningún pinche médico vienen tanques a la izquierda no, ni modo voy como franco ¿sabes? ¿vas a matar a los que están hasta arriba? a ver si puedo ok, voy contigo voy contigo, pollo ¿qué traes? ¿neta? ¿qué traigo? ah, tengo el 399 tanque ¡atrás de nosotros! no, no, no estoy borrando pensé que estaba con un arma que conocía y no mira, con un labrón eso está feo eso está muy feo voy como médico me voy a llevar la... ¿qué me llamó? la MEV 38 voy a llevar la tipo 100 la MEV 38 ok, están ahí a tu derecha, pollo en 15 los vi levemente quiero entrar por atrás a ver si podemos estar detrás de ellos ¿qué es esto? es un puto hoyo en serio es un puto hoyo no manches aquí los van a agarrar parados ahí están no, no por acá me disparó perras médico de combate médico de combate hay un explorador por aquí estoy capturando a vio pensé que era enemigo este baboso capturando a están hasta arriba los hijos de la ¿en serio tenemos ganada de fragmentación como médico? ¿qué me pasa? le voy a tapar la pista a vos perfecto lo logramos ¡bien! ¡buena! vamos, vamos voy por ti papá atrás de ti ya no olvídalo ni esa cabrona estaba por atrás vamos a darle oh por dios ¿ya no quedó nadie en el sector? no oh por dios si hay muchos hay muchos pero no no ven a decir vamos a tocar este cabrón se parece el de Vietnam hay muchos hay unos sí pues es que son sí pues la guerra no fue muy mucho tiempo después uff aviente humo para poder pasar por la derecha puyo sector sector tomado sector asegurado los apoyos ok vamos vamos muy bien muy bien vamos vamos chicos empujen empujen todos empujando vamos por agar vamos por apoyo pues uff vamos vamos cuidado cuidado hacia arriba este bato se comió totalmente a unos para arriba vale papá vale papá tienes humo si creo ven por aquí porque nos están disparando desde desde la colina a 21 en mero en centro de ah híjole quita para la colina no sé cómo se qué pedo wey atrás no lo logré matar ayúdenme no puedo voy 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 ya estoy aquí si se puede si puedo si puedo aquí estoy excelente gracias exactamente pícame la cola así me gusta uff por donde por atrás no me gusta que me pique la cola pero pero en este caso me puedo volver un fan ¿dónde? si yo te ayudo estamos aquí estamos acá estoy subiendo pollo también atrás de ti estoy subiendo según yo no puedo subrimir porque soy médico no no me comí esa trampa como niño de primaria neta ¿cómo me la comí tan aquí estoy aquí estoy me la comí entera me la comí entera uff pollito aguantame no no la granada la argumentación voy por fuera voy por fuera otra vez médico no llego no llego no llego ¿no llegas? ok entonces este tarado que está aquí de médico seguramente no me va a levantar ok voy contigo entonces ay pensé que estaba viendo hacia el otro lado vamos a darle vamos a darle a ver este tipo que está haciendo ok están lejos les están disparando déjame cambio mi granada porque tengo una de fragmentación siempre he utilizado humo la de humo es buenísima ¿verdad? a ver qué anda médico de campo voy 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 los voy a tapar a todos los perros todos los que están ahí arriba los voy a tapar como si fueran un kilo de tunas cabrón aquí están aquí enfrente hay uno esta granada es para ellos ¿en serio? todavía tengo la puta granada de fragmentación ¿qué? la gente ustedes vieron que yo seleccioné la granada acabo de cometer una gavilla acabo de cometer una gavilla tanque asco tanque pollito ¿cómo podemos empujar pollo? ¿qué tenemos? puro humo no podemos hacer otra cosa que no sea humo hay un tanque justamente aquí donde lo estoy marcando ahí está peligro ok entonces voy a tener que no puedo avanzar vamos necesito pegarle a ese tanque necesito matar ese tanque aquí yo tengo para pegarle al tanque ¿dónde estás perro? y ahorita me disparan en la cabeza ¿dónde estás perro? pum cabeza ¡ay sí! atrás efectivamente hay un tanque en la colina ¡ay! ¿neta? ¿neta? sí no ok no importa no importa no importa hay que seguir hay que seguir hay que seguir por la izquierda de B la izquierda de B ok a ver espérame espérame no es que B no le estamos poniendo atención sí hay que seguir por la izquierda de B vamos a ir por B vamos pues ¿dónde estás? ¿dónde estás? ahí está el tanque hay un puto tanque sí en la colina uy obviamente ahí está le di pero ya no tengo munición ¿qué? ok esto está horrible sí está horrible no nos está ayudando mucho no voy a poner necesito munición necesito poner munición es que caja de munición ok voy a poner caja de munición pollo y le disparamos al tanque que está en B ¿no? yo no puedo creer que tres balas al pecho no lo maten no lo puedo creer no no voy a revampar de ese cabrón no qué hago qué hago qué hago qué hago no puedo hacer mucho yo trataba de llegar por la izquierda de B es imposible está el tanque ahí el tanque ahí cambiando vamos hacia entonces nomás nunca sabes mucho por el tanque no no puedo hacer nada es que de hecho no puedo hacer nada ¿de explorador? no estoy como a salto quería pegarle al tanque pero la verdad es que me esfuerzo completamente no ¿quién me está disparando? no los veo no tengo munición ya ya los vi no tengo munición perra ¿cómo? ¿cómo? revívanme revívanme no puedo no puedo no puedo no tengo nada no 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 qué voy a hacer no no está está horrible está horrible voy como médico a ver si podemos hacer más porque están quejando ¿del médico? ¿de que no hay médicos? de que no hay médicos a ver vámonos de médico pues voy con la carabina a ver qué sale dejaron un tanque pollo no pues que no se puede hacer mucho dejaron ese tanque ah ya está súper mal ah con razón lo dejaron esta fregadera no tiene nada y está hasta lejos voy a presentarles humo aquí se levanto así taradito ah no es cierto voy a llenar de humo la cosa uy atrás adelante atrás adelante espérete tengan cuidado es peligroso peligro peligro aquí está el médico uff ¿dónde? tanque mames tengo cuatro balas qué miedo sí había el tanque no esto no no está enfrente de nosotros el tanque no puedo marcar no mames no no era tanque a mí me a mí me mató un tanque ok necesitamos tener más médicos pero sabes es que no estamos empujando nada necesitamos vamos a ver vamos a ver por atrás vente sigamos sigamos aunque no le iba a pegar nunca pero no creo que podamos hacer algo Gaby siendo médicos no pero suerte de avanzar uff suerte de avanzar aunque a todos los mataron todos los que venían a B los mataron ok hola vamos a llegar por acá híjole voy por otra izquierda ok estoy en B estoy capturando a B apoyo ok escucha a alguien a la izquierda zip se dio a cantar mi forma de dispar no 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 un puto bien ok ah perfecto bien esto se me recuerda tanto no mames neta ay cabrón tanto cabrón que hay con tanto pinche cosa para matar a estos güeyes quedo ahí estamos pollito ¿qué? ¿está contigo? el tanque está aquí el enemigo vente conmigo ponte ponte no me van a atropear estoy con el tanque pollito pule dinamita no lo volaron lo volaron lo volaron lo volaron ¿sí lo volaron? no ¿sí? no veo sí lo volaron genial llegaron por atrás me llegaron por enfrente y atrás que verde están en la munición están en la munición cuidado de apoyo bien bien que me está especial genial aquí hay alguien enfrente en mi calavera me estoy marcando hay uno aquí son dos no mames no no preocupes la desesperancia gabacha no es algo triste la verdad vamos vamos ayúdame si me aguanto exactamente exactamente capturando B capturando B perfecto la perdida si capturamos B bien capturamos B ok perfecto hay que empujarlos hay que empujarlos necesito voy a ir aventar en A uff mortero mortero no me digas que todos están yendo hacia B hacia A creo que si pierde si no perdemos B ok ok estamos cerca estamos perdiendo el objetivo ballena no puede ser perfecto perfecto estamos en A pero perdimos el objetivo ballena perdimos el objetivo ballena que buenos son estos vatos en serio sabes que me quedo aquí en no espera artillería bien perfecto perfecto abranse 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 no damos no como me comí el pie están en las colinas estos perros papos ayúdenme nadie me va a tocar estoy suculento voy fuerte oh ya se levantaron vienen vamos a perder yo no me quería separar de A ahí están bien si cómo no ese empujo estuvo buenísimo ya no tengo balas qué dónde estás eso no se escuchó me comí el cohete me comí el cohete vamos vamos sí coño sí déjame ver si puedo mejor entro de médico estoy de médico estoy reviviendo estoy haciendo absolutamente más que revivir curar y empujar aquí empujemos poco a poquito curete tanque 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 lo volaron le echaron humo bien le echó humo le echó humo sí lo vamos órale qué buen empuje y solamente porque abrimos dos dos escuadrones ve hay un tanque en un túnel creo hoy sabes qué tengo que ser de franco también ahorita voy a ser de franco sí debido de haber sido franco hacemos acá pero me voy a llevar la vieja confiable cuál es la car mi jorgensen no esa no era mi jorgensen vamos a ver aquí tengo todo perfecto tengo alguien aquí enfrente ese es el objetivo captúrenlo vienen por abajo vamos vamos ahora sí muchos médicos oye muéstralo que se ha hecho un pollo no sí tengo que curarlo tengo que levantarlo ya lo levantaron perfecto no sé dónde está pollo no sé dónde está pollo está ahí la izquierda está ahí la izquierda está ahí hasta la izquierda ya ya te vi ok a 20 humo perfecto a la derecha están disparando de atrás pollo por acá puedo ver no puedo subir 20 20 20 20 estoy aquí adentro ¿por qué tengo esta arma? yo nunca tengo la ruby la bacha están sacate si lo veo general voy a llevar no están aquí la walter vamos la weble vamos estamos capturando de pollo excelente están ahí verde con esta arma no puedo matarlos no sé por qué me animé porque me tiraron me tiraron un tanque con nosotros ¿quién ve? tengo munición ya tengo munición munición aquí buena elección hay que mantener ven nosotros sí vienen por la izquierda vienen por 315 ok no hay nadie ahí vemos por acá ok vienen por acá atrás uff estamos rodeados espera por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí han de estar arriba ¿verdad? yo creo que quién sabe voy a ver ah caray salí por otro lugar del mismo lugar pero del diferente lugar a huevo ¿qué onda? aquí muchos ¿dónde están? no los veo esto es horrible dios mío esos son como un hormiguero pollo es un hormiguero es un verdadero hormiguero están tomándome siento una leve mejora al netcode ay su puta madre vamos un cabrón acá atrás acá atrás dios qué chinga cabrón no mames que tomamos el sector sí por fin veo algo de mejoría no mames eso estuvo genial este vato se quedó atorado puta madre no no cuchíllalo se le aventó un cuchillo se le aventó un cuchillo qué pesado están acá arriba ¿verdad? sí yo sé que nos quieren pillar estos bastantes lo que no saben es que tienen una cinturita y va a decir ya lo mataron excelente están acá arriba pollo veo mucho nada de humo veo mucho problema con los numeritos esos ah lo está levantando los numeritos esos hijo de su mal dormir atrás de nosotros acá hay alguien que me han matado acá muerto aseguramos el sector perfecto como debe ser wow ves minimapa wow está horrendo el minimapa está horrendo y va a estar difícil va a estar difícil voy a aventar humo aquí y y y no mames esto lo vamos a poder ah uy si es cierto podríamos empezar a ¿cómo le vamos a hacer para subir aquí pollo? yo creo que con bueno nos tendría que ay joder pues tienen que ayudar con aviones recuerdo algo así viene un pedo pero en Bad Company era una entrada exactamente igual ¿cómo rompíamos esa entrada? ¿con qué rompíamos esa entrada? me mataron a las laterales me mataron a las laterales ¿qué? ¿cómo es? se suicidó mejoraron el netcode mejoraron el netcode no puedo subir no puedo subir no puedo subir a aventar humo perras ay no 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 ya los vi a todos si si llegamos por acá atrás a la derecha te sigo te sigo acá atrás ¿se podrá? te sigo te sigo uff exactamente ya los viste ¿no? yo estaba intentando llegar por ahí pero vete por la orilla no te vayas por ahí si por acá hijos de su madre a ver tendré pollo los tengo casi a la izquierda en 330 más o menos ¿estás conmigo? porque escucho pasitos ok voy a llegar por atrás pollo alguien mandó un JB espérame estamos llegando hacia no no puedo no puedo no puedo dejar que mueran necesitamos que capturemos todos viene un JB es de nuestro lado bien hecho no sé si enviarlo no lo voy a enviar munición no lo voy a enviar chino sumado atrás de nosotros muerto no veo nada no veo nada acá pollo acá lo mataron yo creo que hay que vea algo que es neutro de nosotros ya está en la en la línea del fuego del enemigo si ve tickets 121 tickets vamos bien ¿dónde están? ¿nuestro? oh su puta madre ¿qué pasa? ¡sí! ¡sí! ¡victoria! ¡muy bien pollito! muy bien la verdad es que sí estuvo muy intenso ay por dios ay que es esto café en mis pantalones bueno chicos muchas gracias espero que les haya gustado estuvo un poquito largo pero estuvo muy muy bien estuvo muy muy bien muchachos y bueno ya vamos a dejar ahí muchísimas gracias por habernos acompañado esperamos que este la parte media estuvo aburrida pero que cierre que cierre espero que ay no está demasiado intenso esto bueno chicos entonces estuvo muy buena recuerden que vamos a seguir subiendo gameplays y nos vemos a la que sigue un besote chicos bye bye